La comunidad de San Andrés, situada más o menos a 30 kilómetros al nord-occidente de Medellín, viene de un asentamiento afro, de un palenque. Son personas que han mantenido sus músicas, sus danzas, en un esfuerzo enorme por mantener una escuela de barrio, una escuela, ya es un sector suburbano donde mucha de su población es obrera en este momento, trabajo de construcción, servicio doméstico. Sin embargo, la comunidad ha mantenido su música y ha mantenido sus danzas. Quisiera que escucháramos con este sentido de recuperación histórica un danzón, siglo XIX, hecho con esa perspectiva de mirar cómo se hacía la música, qué música se transmitía del pasado y qué música está haciendo ahora la comunidad. El disco trata de mirar ese proceso y recoger expresiones musicales de distintas épocas, pero además hace un aporte con un mapa, con partituras, con comentarios. Es decir, no es solamente el disco como música, sino todo un conocimiento que se trata de aportar a la gente con ese sentido de recuperación histórica. Se toman las nueve subregiones del territorio artioqueño. Se hacen encuentros regionales, se seleccionan a los mejores grupos y se hacen conciertos en distintas partes del departamento. Lo interesante es que en esa inequidad de los imaginarios en la cual hablábamos, Antioquia Blanca, Antioquia no India, Antioquia no Negra. Sin embargo, en este tipo de evento han surgido con enorme fuerza las músicas del Urabá Antioqueño, del Atlato Medio, del Bajo Cauca, del Magdalena, las músicas urbanas, las músicas juveniles. O sea, que ese imaginario sí, del paisa blanco, del bambuco paisa y la música paisa pagandera se va al suelo y emerge toda esta riqueza. Ahí es muy, digamos, encomiable la labor que ha hecho la Secretaría de Educación y Cultura y particularmente María Rosa Machado frente a esta iniciativa. Voy a pensar en Samuel Bedoya y voy a reflexionar con Samuel en algunos de los elementos que los textos que recogimos de él están inscritos en el libro. Y voy a pensar en Samuel para dialogar con él desde el punto de vista de investigación. Lo primero que quiero decir es que Samuel al volverlo a leer me hace pensar en la necesidad de una investigación que se cambie de lugar. Es necesario, pensamos, que en lugar de la investigación se plantee desde otros paradigmas. ¿Por qué leyéndolo imagino una investigación que se deslice de los presupuestos y los planteamientos del paradigma científico? ¿Por qué imagino, pensando en Samuel y pensando en Deleuze, la posibilidad de recuperar un paradigma estético que nos ponga a pensar y a preguntarnos de otras maneras? Es decir, ¿por qué no deslizarnos de las taxonomías, de las clasificaciones, de los géneros, de las hipótesis, de los resultados esperados, de los indicadores, de las certezas y verdades que el pensamiento científico nos plantea? Para plantearnos desde el pensamiento artístico la posibilidad de la incertidumbre. ¿Por qué la cohesión de una investigación que se ciña los parámetros de conciencias? ¿Por qué no imaginar un colartes en donde los parámetros de investigación no sean los que constriñen a la investigación musical? ¿Por qué subsidiarios del pensamiento científico no pensamos con Deleuze? Que el arte también piensa, pero piensa por afectos y por perceptos. Es decir, lo hace de otra manera. ¿Por qué no nos relacionamos con la filosofía que tanto quiso Samuel para pensar, para tener conceptos, fuerza, que nos planteen capos problemáticos y nos inviten a la pregunta, a la pregunta que abre a más preguntas? ¿Por qué no nos salimos de la certeza asegurizadora de aquellos proyectos de investigación que definen en la hipótesis un recorrido que nos amarra y nos constriñe? ¿Por qué no pensamos investigaciones abiertas, abiertas a la incertidumbre del barrunto, de la intuición, de la imaginación, en donde muchas veces el retroceso es una opción, el dar tumbos, el caernos y el volver a levantarnos, para en la incertidumbre de la búsqueda encontrar seguramente sentidos a la investigación? ¿Por qué no imaginar una investigación distante de esa coacción que nos pone el protocolo de lo científico? No es ir contra lo científico, es instalarnos en un paradigma distinto, porque hemos estado subsidiarios de una mitad. La academia nos coartó, la academia limitó la investigación de los estudiantes a unos protocolos que los constriñen y los coartan, lo he dicho, o cuando más, o en un requisito formal, que quita la pregunta y quita la búsqueda, no de verdades, sino la búsqueda de sentidos imaginados. Me preocupa mucho ver en los trabajos de grado, por ejemplo, de las universidades, monografías descriptivas, que se parecen más a un informe de un área de las ciencias duras, que a la búsqueda de los incentivos de lo artístico, o la búsqueda de las pesquisas, de las preguntas movilizadoras. Leyendo Samuel en el libro, me quiero imaginar entonces otra manera de investigar, otra manera de pensarnos, otra manera de pensar. Y si la ciencia, el arte y la filosofía piensan, como lo dijera Deleuze, en qué es filosofía, podríamos entender que cada una lo hace de maneras distintas. Y si es distinto pensar en arte, ¿por qué no colonizar, por decirlo de alguna manera, ese territorio de la incertidumbre que nos sugiere esa búsqueda? Música regionales, el texto que hoy, Música regionales colombianas, el texto que hoy proponemos, me parece que traza un diálogo interesante, porque si bien los trabajos que están proyectados aquí son trabajos hechos hace varios años, son trabajos que se fueron repensando y que hoy, en la realidad de las preguntas que nos hemos hecho, nos suscitan nuevas preguntas. Samuel nos habla de intercluencia y miren lo interesante. Cuando él nos plantea el concepto, él está imaginando esa música diversa, cambiante, transformadora de préstamos, de préstamos, de pérdidas y ganancias y nos propone un concepto movilizador. Es decir, Samuel nos plantea problemas y preguntas. No se limita a la descripción, no se limita a contarnos o no se limita a clasificar. Es decir, preguntándose, movilizándose, Samuel nos invita a la pregunta problematizadora. Y por eso nos gusta tanto cuando nos hablaba de sistemas y por eso nos gusta tanto cuando nos hablaba de regionalización dinámica. Ese concepto sería entonces invitar a los compañeros del plan.